Muy buenas a todos, seguimos con la campaña de Mogoles para el logro. He activado las misiones, tenemos varias. Este está habilidad nada. Opinión de Villanajar estaría bien, podríamos hacerlo. Nos da un consejero de mejorar las relaciones de nivel 3. Y después tenemos uno de construir un mercado en Kubilistán. Yo creo que vamos a coger esto. Vamos a alianza, no, matrimonio casi, voy a mejorar relaciones. Voy a recuperar un diplomático. Y a ver, tú vas a sacar a Sin de la guerra lo antes posible. Perdemos dinero. Se terminan los cores. Vale. Debería hacer focus en Sin para sacarlo de la guerra, hacer paz blanca y reducir la tregua con ellos. Que es lo que voy a hacer inmediatamente, después de tomar la capital de Gujarat. Vale, vamos para allá. Idea. Sí, podemos hacerlo. Mantenimiento de mercenarios, corrupción o autonomía. Autonomía. Corrupción no, que es muy caro. Bajarla. Vale, salimos de aquí. Están tomando la ore. Esto es un problema. Pero bueno. Bien. Rebeldes. A ver si me los matan. Y se quedan sin tropas. Vale. Lo malo es eso. Pues voy a utilizar a mis mercenarios para acabar con estos. Y voy a mandar también estos al norte. Y sin paz blanca lo antes posible. No ha caído. Tata aún. Yo creo que sí voy a poder con esos 8k. Si no, tengo refuerzos. Vale, meto refuerzos. No cae Tata. Vale. Vamos para allá. Espérate que vienen los 8k de Gujarat. Vale. ¿Qué ha caído? Me estaban tomando esa fortaleza. No pasa nada. A ver si terminan cores. Y el problema de... El problema de la estabilidad. Es un problema honesto. Vamos a caer Tata, por favor. A ver si se rinde. No, no se rinde. Necesito más cañones. 71%. Dios mío, Virgen Santa. 71%. Vale. Vamos a hacer una cosa. No, los mercenarios no. Este ejército. Esto es aquí. Vale, para declarar la guerra a Patana. Patana no podemos. Pero a estos sí podemos declarar la guerra. Vale. Destituimos. Cae Sint. Paz blanca. En el 502 se termina. La tregua. La tregua. Vale. Y ahora... A ver. Esto para Mewar. Esto para Mewar. Esto para Mewar. Y... Ya no hay nada más. Vale. Paz. Con Gujarat. Vale. Esto, 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 esto. Que se anule la tre... Los tratados con Juanpur. No tiene tratados con Juanpur. Vale. Reparaciones y dinero. Y... Te acabas con... Sin la alianza. No te acabas. Vale. Pues esto. ¿Quién se enfada? Deli, Sint y Gujarat. Vale. Pues no pasa nada. Hacemos esto. Y antes de hacer la guerra. Vamos a tirar la alianza a Villanajar. Vale. Y... A Juanpur le vamos a decir que nos dé... Soldados. Vale. Cogemos al consejero de nivel 3. Y hay que terminar la alianza con Juanpur. Rebeldes. Vale. Vamos a ir con los mercenarios. A ver. Puedo declarar la guerra aquí. Reconquista. Guerra. A ver si puedo traer a estos. Vale. Perfecto. Eh... Saca un general. No. Declarar la guerra no. Disolver. Alianza. Disolvemos la alianza. Vale. Eh... Más melucos. Dinero. Hacemos el matrimonio con Villanajar. Y el de Juanpur lo dejamos estar. Vale. Podemos hacer estados. Aquí no voy a hacer estado. Voy a matar a los rebeldes. Y vamos a ocupar esa provincia. Vale. Esto se acaba en el 502, ¿no? Entonces. 502. 507. Reclamación aquí. Terminamos esto. En el 501. Vale. Eh... Siguiente guerra. Siguiente guerra. Eh... Aquí nada. Aquí tenemos esto. Eh... Debería ser contra Katmandú. Gotirhut Katmandú. Tengo tregua que se acaba ya. Vale. Perfecto. Voy a tomar esto. Voy a quitarme los préstamos de los burgueses. De los hainistas en este caso. Soldadesca mal. Voy a seguir construyendo cuarteles. Vale. Eh... De repente es como va. Vale. Bien. De momento bien. Vale. Mewars va a tomar la provincia esta de aquí. Vale. Tomamos nosotros la capital. Voy a ayudar para acelerar el asunto. Este señor... A ver. Yo estoy al límite ya, ¿no? Estoy al límite. No puedo tener más pasajos. Pues a ti, paz blanca. Paz blanca y ya está. Eh... Tirhut. Estás aliado de Bengala. Aquí tenemos tregua. No podemos declarar la guerra. Eh... Aquí también tenemos tregua. Bolichistán. Viene Juanpur. Eh... Juanpur se acaba en el 502. Si le hacemos un rus, creéis que podremos... Bueno, podría reconquista, eh. Podría reconquista. Atacar aquí a este señor. Tengo dos claims. Me faltaría esta provincia. Vale. Vamos a hacer rus a Juanpur. Después de esta guerra. ¿Cuánto manpower tienes? 3k. Sí, tienes 25 regimientos. Yo tengo que coger rivales. Rivales. Vale. Rebeldes. Este vasallo me lo tendría que comer. Este de aquí. Y me lo voy a comer ahora. Después de hacer la paz. Voy a poner un... Diplomático ahí. Vale. Eh... Indignados. El de Meguar me lo quitas. Cuando llegue a 200 te paras. Es difícil este leongru. Es complicadito, eh. Vale. Estamos sufriendo mucho. Voy a decirle a los vasallos que se metan... Así. Meguar que me transfiera a poder comercial. Y que se vayan los vasallos de aquí. Que si no estamos sufriendo mucho desgaste. 5% desgaste. Es mucho. Y ya veis que el manpower... Está así, así. Vale. Cae. Vale. Ya estamos por el diplomático. Aquí dinero. Y reparaciones. Y te quitas con coche, por ejemplo. Vale. Te quitas todo. Vale. Y ahora nos vamos a preparar para Juan Puro. Este señor hay que hacerle la... La paz. Vale. Y reconquista. No nos da... Expansión agresiva. Así que perfecto. Vale. Vale. Ahora rivales. Que hemos visto que no tenemos rivales. Vamos a poner a Juan Puro. Y a Ming. Vale. A Ming le vamos a embargar. Embargar a Ming. Vale. Este ya está embargado. Vale. Ahora vamos a llevar a este ejército por aquí. Que no vaya... Y hay que prepararse contra Juan Puro. Vale. Cogemos la tecnología. Ya estamos al día en Diplo. Estamos al día en Diplo. Y hay que cambiar esto en el 501. Vale. Si yo le declaro a la guerra a Sint. No, a Sint no. ¿A quién era? A Polisistán. Viene Hasa y vienen mis aliados. Pues lo voy a hacer. Voy a prepararme. Voy a sacar... Dos cañones. Uno y dos. Seis. Siete, ocho. Nueve y diez. Vale. Profesionalismo. Tengo 2%. Me sobran puntos militares. Sí. Pues voy a sacar generales. Uno. Dos. Y tres. Este fuera. Este fuera. Y nos quedamos con esos. Y saco... Soldadesca. Vale. Pero para sacar esas soldadesca. Primero lo que hay que hacer es... Esto. Animar... El reclutamiento. Vale. Estábamos sacando ocho mil. A ver. Voy a poner esto mejor. Aquí también. Animar reclutamiento. Aquí tengo que hacer... ¿Cómo voy de astro bélico? Voy a hacer esto. Ya voy a hacer esto. Voy a subir un puntito... La estabilidad. Aquí animar reclutamiento. Aquí también. Animar reclutamiento. Animar reclutamiento. Animar reclutamiento. En todo el país. Porque el manpower es algo que nos falta. Voy a bajar autonomías. Vale. Bajo autonomías. Voy a dejar pasar un mes. Ahora mismo son... Diez mil. De ocho mil novecientos a diez mil setecientos. Y voy a dejar pasar un mes. A ver si hay algún cambio. Vale. Me parece correcto. Vale. Tú. No puedo cogerlo. Si estoy con este filtro. Tú aquí. ¿A quién le puedo...? Vale. Deja de ser un rival válido. Pagamis. Y tenemos guerra del campesinado. Vale. Esto se soluciona ahora. Haciendo... Esto. Dieciocho mil. Perfecto. Vamos a esperar que salgan los... Los cañones y hacemos la guerra. Vale. Prestigio. Prestigio es importante. Para la mejora de relaciones. Tenemos noventa y un por ciento. Vale. Vale. Si entrarían todos... Voy a dejarlo preparado. Es más. Voy a hacer una red de espionaje en Juanpur. Que vamos a tener que ocupar mucho. Aquí vienen todos mis aliados. Es más. Voy a forzar un poco... Con mamelucos. Y decirle que se prepare para la guerra. Vale. Y con esto... Y un bizcocho... Vienen todos. Vale. Ahora cuando vuelva al diplomático tiramos la guerra. Que vienen todos mis aliados. Todos menos Villanajar. Vale. Los cañones están casi. Vale. Los cañones han salido. Vamos a ir... Aquí, por ejemplo. Y de aquí a aquí. Vamos a proteger. Vale. Los van a matar... Los van a matar... Taksosiana normalmente. Y se me ha olvidado... Empezar a integrar al vasallo. Ya lo haremos más adelante. Vale. Aquí está todo. Voy a seguir ocupando con este ejército. Y esto ya... Debería caer rápido. Vale. Tenemos bonus. Tenemos bonus de asedio. Me gustaría algún general con dos de asedio. Pero bueno. De momento... Mientras tengamos alguno... Con uno de asedio... Esto aquí, si no vienen a ayudarme... Malo. Voy a decirle a los vasallos... Que se adjunten a mí. Vale. Que no vengan a este ejército. Juan Pura ha caído. Voy a tomar esta fortaleza. Y voy a seguir tomando. Vale. Tengo la capital. Vale. Vamos a acabar con estos rebeldes. Porque sigo teniendo... Vale. De guerra al campesinado. Porque necesito 25k. De van poder ver. 420. Dinero. Bueno. Ahí va. Vale. Ahora le vamos a decir que se quiten de aquí. Y que hagan lo que quieran. Mis vasallos. Que asedien. Podría utilizar a este ejército para tomar... Esta fortaleza. Mientras. Vale. Y mamelucos está en camino. Ya que lo tenemos aliado. Pues vamos a... Decir que venga. Ayudarnos. Vale. Cae otra fortaleza. Voy a tomar esta. Ahora. Tradición del ejército. Está bien. Voy a coger... Voy a coger... 5% de tierras. Y esto fuego por 15 de tradición. Vale. He sacado generales. Así que voy a coger esto. Aquí nada. Nada. Vale. Puedo coger deudas. Corrupción anual por impuestos. Nada. Eulemas. Puedo hacer algo contigo. No. Estoy por coger deudas. Voy a coger las deudas. Y vamos a seguir construyendo. Vale. Había alguna misión aquí. Presente en dos contenedontes y subir a nivel 2 centros de comercio. Pues voy a reservar dinero para hacer eso. Para tomar... Para poder subir los centros a nivel 2. Tendría que subir 5. Tengo 1. 1, 2. 3. 4. Bueno. Aquí tengo 4 y el de ahí 5. Vale. Con eso ya tendría todos los modificadores. Adoptar el renacimiento. Vale. Necesito uno más y puedo tirar ella dorada. Vale. Eso tendríamos que hacerlo también. Lo antes posible. Vale. El tirar aquí y reconquista. ¿Qué nos supone para nosotros? Vale. No supone mucho. No supone mucho. Pues vamos a hacer eso. Vamos a terminar la tregua. Importante saberlo. En el 11. Vale. Pues hay que hacer eso. Vale. Más melucos. Está por ahí. Coste de desarrollo local en Kubilistán por prestigio. Vamos a coger esto. Vale. Cae otra fortaleza. Voy a tomar la siguiente. Y voy a reservar dinero para subir los centros de comercio. Distituye. Si conseguimos tomar este fuerte antes. Vale. Vale. Se está moviendo. Pues vamos por aquí. Ahora. Traseosiana está por ahí tomando. Más melucos está ya en Bullishestan. Vale. Cae otra fortaleza. Te queda una fortaleza. Pero te rindes ya. Vale. Fuera. Y ahora. A ver. ¿Contra quién? Contra Fars. Vale. Pues vamos a utilizar a este ejercito para esto. Y este que se quede estático. ¿Puedo tirar? No puedo. Vale. Esto fuera. Subditos. Déjame un diplomático. Vale. Meguar. Ya no tiene más que conquistar. Así que no lo podemos comer. Vale. La compañía mercenaria. Está tocada. Así que deberíamos sacar otro. Diez daños faltan para esto. Y esto hay que cambiarlo también. A ver. Fuf. Doscientos ducados. Voy a reservar los ducados. Vale. Caraman tiene reclamaciones. ¿No? No tiene reclamaciones. Pues Fars. Te voy a pedir dinero. Y reparaciones. Vale. Y Hassa es esto de aquí. No sé qué está haciendo el mamelo. Pero de momento parece que no está ocupando mucho. Aquí tengo tropas de Meguar. Vale. Ha caído esto. Voy a quitarme la compañía mercenaria. Tenemos para subir tecnología militar. Pero lo que voy a hacer es buscar otra compañía mercenaria. Esto cuesta 12 de mantener. Es mucho dinero. No tenemos 12. No ganamos 12. Esto 7. Esto 4,91. 10. 4,91. Pues vamos a sacar a esta de 10. Vale. Ganshin. Gazzni. Soldadesca. Vale. Y ahora perdemos dinero por los mercenarios. No mucho. Vale. Estamos bien. Del límite de fuerzas. Y habría que terminar esto. Vale. Legalismo. Nada. Estamos lejos. Rebeldes. Vamos a por ellos. Para eso hemos sacado mercenarios. Vale. Cae esa fortaleza y nos retiramos. Nos sobran puntos militares. Voy a desarrollar algo. Aunque va a salir la institución. Así que me voy a esperar. Vale. Para desarrollar. En Delhi. Bienes producidos. En Delhi. Vamos a recoger esto. Para que se encargan el aliado. Y los mercenarios. De momento. Hasa parece que no va a caer. Fars. Vale. Se rinde. Ahora Hasa. Que tipo de paz. Podemos hacerte a ti. 120. Reparaciones. Y ya. Eso es lo que quiero. Y que se encarguen. Los aliados. Se me acaba la tregua con Sint. No. Con Katmandu. Ya se ha terminado. Pues vamos a llevar el ejército de asedio. Puedo subir esto. Voy a subirlo. Vale. 14. Voy a llevar este ejército. Espérate un momento. Que vengan los refuerzos. Vale. Esto por aquí. No. Tú. Ahí. Y tú ahí. Eh. Tengo que sacar más. Más generales. A ver. Bullish Stand. Si no lo puedo hacer la paz. Pues hago esto y ya está. Dinero. Reparaciones. Y te anulas. Tratados. Con Juanpul. Por ejemplo. Vale. Fuera. Eh. Ahora hay que subir. Los centros de comercio. Uno por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. Y otro por aquí. Y con esto. Podemos activar. La edad dorada. Vale. Activamos la edad dorada. Son 50 años. Así que nos va a dar hasta 1550. Que es cuando se acaba de hacer el logro. Así que nos viene bien tener esto. Eh. Hacemos los cores. Vale. Tú estás aliado de Deli. Eh. Deli me esperaría. Vale. Voy a esperar. Vale. Tú. Bien. El dinero estamos ganando bien. A ver. Aquí no viene Koch. Viene Tirhut. Y quien jala. Quien jala. Quien es. Este de aquí. Vale. Después. ¿Qué más tenemos que hacer? Porque ahora sí que hay que empezar a pensar bien. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que voy a hacer es empezar a comerme en el 504. Pues es que tampoco es que me sirva. No tengo reclamaciones sobre esto. Aquí sí, pero perdería la transorsión a la... No. Tampoco tengo reclamaciones ahí. El tema de misiones. No estamos completando nada. Los olimas tienen tres privilegios y un montón de provincias por ahí. Aquí conquistar un montón. Tierras poseídas del 50%. Al menos mil de desarrollo. Poseer todas estas provincias. Me daría eficacia de producción, mantenimiento de estado. Hay un montón de reclamaciones. Vale. Tengo que pensármelo muy bien. Los siguientes pasos. Voy a hacer el core. Declaramos la guerra aquí. Voy a ir a Tirhut primero. Con este señor voy a seguir ocupando. Y me gustaría parar este desastre, pero... Vale. Entonces después de esta guerra me como a Medwar. Normalmente debería darme el tiempo para comerme a Medwar. Y yo no lo veo. Es que no lo veo. O sea, yo... No sé cómo lo hace la gente este logro. Porque... Estoy yendo a fuego y aún así nada. No tengo reclamaciones en... Aquí sí tengo reclamaciones. Y arriba también tengo reclamaciones. Vale. Es que no sé cómo lo hace la gente, tío. Súper difícil este logro. Súper difícil. Vale. Tengo intereses. ¿Esto qué es? Políticas gratis. Soldades cal mercenaria. Empiezo a tomar la fortaleza. Y... Vale. Tirhut. Y me falta tomar a este... A este de aquí. A ver. Si lo tomas tú, Medwar, yo me voy. No quiero sufrir más de agastar el innecesario. Cuarteles. Seguimos por los cuarteles. Tirhut ha caído. Vale. Eso lo está tomando Medwar. Así que yo me voy de aquí. 15 regimientos. De nobles. Y empieza a tener excedente de puntos militares. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Selección. Buenísimo. 2 de asedio. Buenísimo. Malo. Malo. Puedo sacar a este de aquí. Vale. Y... Aquí voy a poner el de 2 de asedio. Aquí voy a poner... A este señor. Y este ya tiene su propio general. Vale. Este fuera. Este... Fuera. Y este fuera. Vale. Me quedo con esos generales. Y sigo teniendo puntos para... Sacar la institución. Y... La tecnología. Multan. Rebeldes. Vale. Lo sabemos. Vale. Acabamos con un ejército ahí. Vamos a atacar aquí. Tirhut. Te podría comer. Pero... Casi mejor que voy a hacer esto. Queda cada vez con Bengala. Saca la tregua en el 8. Vale. Voy a tomar esto. La tregua con Sinta terminado. Vale. Termino con esos rebeldes. Ahora... Los mercenarios que vengan aquí. Eh... Tengo otro. Ponme... Impuestos de guerra. Vale. Y ahora sin... Vendría Sistan, Gujarat y Malva. Podría hacer paz blanca con Gujarat. Deli... Es que se acaba ya. El 7. Y si me como a Deli... ¿Qué son? 8, 10, 15. Bastante desarrollo. Me voy a comer un buen penalizador de expansión agresiva. Si hago eso. Si hago eso me voy a comer un buen penalizador de expansión agresiva. El próximo grupo de ideas en el 10. Vale. Voy a cambiar esto. Foco aquí. Para hacer rush. A las ideas. Estabilidad. Pues no. Deudas. ¿Puedo pedir dinero a alguien? No creo. Soldadesca. Mira. Este me da Ducados. Vale. Y tú me das soldados. Puta madre. Y con eso se acaba el desastre. Vale. Ahora hay que sacar a este señor de la guerra. Vale. Cae ya. Por favor. Tienes dos de asedio. Esto debería caer rapidísimo. Se formará el imperio. Tiene cuatro reformas. Vale. Hay que atacar a Sint. Sí o sí. Vale. Los mercenarios a por los rebeldes. Estos que se acerquen. Porque una vez conquistada a Kathmandú. Quiero hacer más cosas. Vale. Estados. Voy a hacer los cores separatitos. Tampoco son muchos puntos. Y estamos haciendo Rust ahora mismo. Rust de administrativo. Vale. Eso que se encarguen los mercenarios. Vale. Cae esta fortaleza. Paz. Dinero. No. Pasallo no. Por favor. Reparaciones. Y fuera. Eh. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Tienes reclamaciones en Chanda. Si declaramos a Chanda. De puta madre. Pues vamos a conquistar a Chanda. Sí que me gustaría empezar a integrarme. Falta. Falta un poco. Pues vamos a hacer la. La guerra contra Chanda. Vale. Paz. Con este señor. No lo comemos entero. Eh. Vale. Fuera. Ahora. Koch. Karjara y Bastard. Linvigu. Ahí está. Texar y Gugge. Viene Traxoxiana. ¿Cuándo puedo empezar a comerme a este señor? En diciembre. Vale. Falta un. Falta. Tenemos margen. Vale. Pues empezamos a hacer los cores. Voy a quitarme el astrobélico. Vale. Tú aquí. ¿Tú quién eres? De aquí. Vale. Voy a llamar a Villanajal. Para que sea lo más rápido posible. Hago el core. ¿Esto qué es? Vale. Eh. Dinero. Y me lo quito con esto. Bien. Ahora tú. Aquí. Mmm. Mejor este. Tengo que... Tiene que pasar un mes. Vale. Vamos a tomar esto. Y debería tener otro ejército de asedio ya, eh. Voy a empezar a sacar cuatro cañones. Límite de fuerzas. Vale. Tenemos algo de margen. Y estamos haciendo rust. Eso es. Vale. Siguiente guerra contra Deli. Porque lo he visto. Deli está lejos. Es que... Podría hacerlo. Porque tú estás aliado de... Garhat. No sé. No sé cómo hacerlo, la verdad. Vale. Tengo guerra con esto. No estoy a Garhat. Chanda ha caído. Vamos a por el siguiente. A quien sí me gustaría hacer vasallo... Es a Orisa. A Orisa sí que me gustaría hacerle vasallo. Sí que me gustaría. Vale. Esto para mi vasallo. Ratanpur. Te has cogido ideas religiosas. Mal. Y termino estas guerras y ya. Vale. Termino el capítulo. Vale. Ganado ese asedio. Vamos al siguiente. A Orisa es un buen vasallo. Tiene muchas reclamaciones. Y Andra. Andra también tiene bastantes reclamaciones. Y esto se está complicando. Yo no sé. Estabilidad 1. Voy a intentar estirarlo. A ver si puedo subir yo uno manualmente. Y le tiro yo otro. Vale. Esa cae. Siguiente. Vale. Tú. Reparaciones. Dinero. Y te quitas... ¿Está mi sola? ¿Vivo? Sí, está vivo. Podríamos hacerlo vasallo. Y Maturay también es vasallo. Podría ser vasallos. Podría ser los vasallos. Pero me tengo que comer a... A Meguar y al otro. A ver. Tú con los cañones métete ahí, por favor. Vale. ¿Quién más queda en caca? Chanda. Ya está. Vale. Idea. Soldada de esta mercenaria. Vale. Perfecto. Finalmente estamos jugando con mercenarios. Así que... Tenemos que tenerlos fuertes también. Preparaciones. Y ya. Vale. Chanda para mi vasallo. Y a ver. Quiero tomarla. Bien. Estamos al cap de puntos militares. Vale. No va a dar tiempo. Esto se termina ya. Vale. Me da uno de esta habilidad. Tengo que empezar a quitarme deudas. Lo voy a hacer. La tregua con Meguar ha terminado. Vale. Ahora ya puedo empezar a comerme a Meguar. Vale. Esto ha caído. Tú ya estás solo. O no estás solo. ¿Quién falta? Garhat. Vale. Garhat es el que está ahí abajo. Vale. Vamos a prepararnos contra él y todo el personal. Hay que gastar puntos. Vale. Esto hacemos estado. Voy a desarrollar militarmente algo. Muy poquito. Vale. W. Eso es. Sal de ahí. Y vamos a hacer la paz. Como está este señor. Yo no sé la gente cómo hace este lobo. La verdad. Es que yo no encuentro manera de conquistar todo lo que hay que conquistar antes de 1550. Es una rayada que flipas, tío. Vale. Esto. Dinero. Vale. Juan Poo se enfada, pero me da igual. Vale. Hemos dicho. En el 7. Puedo hacer esto. Entraría Gujarat. Gujarat cuando se termina. En el 8. Y si hago esto, solo entraría a Delhi. Vale. Voy a hacer esto. Vale. Tú eres de asedio. Ven aquí. Y tú también eres de asedio. Ven aquí. Voy a declarar a este para que se meta a Delhi y ya está. O sea. O sea. A esta compañía. Menos reservas. Y poder militar. Corrupción. Por mucho que me duela y me cueste, tiene que ser corrupción. Vale. Aquí. Hacemos los cores. El tema de unidades. Vale. Unidades religiosas estamos bien. Para que se renuevan préstamos. No puedo venir. Vale. Vamos a empezar. 13 de diciembre. Y cuánto me cuesta 542. Vale. Eso lo vamos a reducir. Pero tengo que hacer la alianza con estos dos. Voy a hacer la alianza. Tú no te alías. Pues te garantizo. Tampoco. Y tengo que terminar este capítulo. Voy a hacer la alianza y termino el capítulo. Vale. No reparar en gastos. Matrimonio real. Lejos. Voy a mandarle una influencia. Tampoco. Vale. Este matrimonio. Vale. Puedo anexionarme ya. A este. Lo voy a hacer. Y ahora lo que tengo que hacer es quitarle desarrollo. Todo lo posible. Vale. Se ha enfadado mucho. Ah. Aguanta. Y esto no lo comemos en el 12. Vale. Reputación diplomática. Tenemos a este que es un consejero nivel 3. Vale. Voy a mejorar relaciones. Es que no quiero que se lo coma. Vale. Hacemos esto. Hacemos esto. Y la institución no sale. 1505 y aún no ha salido. Bueno. A nosotros nos viene bien. Infantería. Esto. Y terminamos el capítulo aquí. Vale. Nos vemos en el siguiente. Estoy sufriendo porque no sé cómo lo voy a hacer. Pero yo esto no lo veo bien. Bueno. Un saludo.